Olivera que deja para Rodríguez, Rodríguez tira largo para Valentín que no pudo controlar la pelota que va sacando Oliver Poole con Meli, cortó a media Coelho, se la llevó Luciano Rodríguez y trabó Coelho otra vez, gran quiter, retrocede, la pelota tocando la Siles, Siles la cruza por izquierda viene para Zamudio, Zamudio mira el área, levanta un gran centro ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Vecino! ¡Diago Vecino! El gran centro de Zamudio lo fue a buscar Vecino y cabeció como indica el manual hacia el lugar a donde venía la pelota para alejarla del arquero y se terminó metiendo contra el palo derecho después de picar y a los 27 minutos pasa a ganar Liverpool ¡Gol! ¡Diago Vecino! ¡Liverpool 1! ¡Peñarol 0! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Dos cosas que tiene la jugada, un enorme centro muy bien colocado pero también es cierto la entrada de dos jugadores de Liverpool solo porque si no la empujaba Vecino, la empujaba Meli que entraba por detrás de él entre Coelho y Oliveira, o sea entre el central y el lateral encontró un espacio muy claro la delantera liverpoolense para poner el 1 a 0 aprovechando una jugada rápida otra vez y poner en ventaja al equipo negre azul Centro, un desamudio del paraguayo y la pelota que no bajaba más y Vecino que la conectó y hacía el gesto de silencio en el festejo después corriendo rumbo al banco de suplentes para celebrarlo con sus compañeros también la alegría, la felicidad de los hinchas de Liverpool que se vinieron ahí hasta el campeón del siglo ganan negre azul 1 a 0 De hecho le costó la amarilla el festejo haciendo callar digamos a la hinchada de Peñarola a Thiago Correcto